Cuatro personas detenidas, entre ellas una mujer, dejaron operativos policiales ejecutados en tres provincias. Decomisaron droga y otras evidencias. ¡Seis con doce, seis con doce! Un sujeto fue detenido en Santo Domingo de los Áchilas, en posesión de 25 bloques grandes de droga, que estaban escondidos en dos inmuebles, que fueron allanados por agentes de la unidad que busca armas, municiones y explosivos, unidae, con respaldo de efectivos del GOE y en coordinación con la Fiscalía. El sospechoso sería parte de una peligrosa organización criminal que opera en Santo Domingo de los Áchilas y zonas aledañas, donde hacen base de operaciones varias bandas narcodelictivas. Un ciudadano colombiano que viajaba como pasajero en un bus de servicio intercantonal fue detenido por policías del Grupo Gema en una carretera de la provincia de Carchi, puesto que dentro de su equipaje transportaba varias láminas de marihuana con un peso aproximado de 20 kilos, droga que le habrían ingresado por uno de los pasos clandestinos de la frontera norte. En el sector del Fortín, noroeste de Guayaquil, fue detenida una pareja acusada de extorsionar a un comerciante de la zona, a quien mediante llamadas y mensajes le exigían el pago de 3 mil dólares para no atentar contra su vida y la de sus familiares. El afectado presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió a la UNASE ejecutar un operativo y capturar a los dos involucrados. Leonardo Flores, TC Televisión.